Y vámonos ahora con Ivonne Barrios, que también nos tiene información. Ivonne, ¿qué nos tienes? Adelante. Así es, han llegado ya alrededor de 15 personas aquí al interior de esta coordinación territorial Iztapalapa 6 de la Fiscalía Capitalina para rendir su declaración y también para la revisión con el médico legista. Esto después de que habrían sido el día de hoy personas que viajaban a bordo de un transporte público que se impactó contra una grúa poco antes de las 6 de la mañana. Mencionar solamente una de las mujeres que resultó lesionada fue trasladada de manera directa a su unidad clínica perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social en esta misma zona oriente debido a las lesiones con las que contaba ella en su pierna. Después, a falta de que llegaran hasta ese punto donde ocurrió el incidente, la aseguradora para determinar responsabilidades y también otorgar pases médicos, las personas lesionadas tuvieron que llegar hasta este sitio. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los trasladaron a bordo de patrullas y ya se encuentran aquí siendo atendidos en el interior de este lugar. Estas personas se encuentran ahora mismo en revisión con el médico legista, después de eso pasarán también a brindar su declaración para levantar la denuncia y será entonces cuando ellos podrán trasladarse ya a una unidad médica para continuar todavía con estas revisiones que, pues, bueno, al momento directamente en un hospital no han sido atendidos, únicamente llegaron directamente a esta zona de la capital mexicana. Bueno, el conductor de esta unidad de transporte público que pertenece a la Ruta 14 continúa en el interior de este sitio. Mencionar que también la pipa en la que se habría impactado este vehículo, pues, bueno, resulta sin ninguna afectación y la única aseguradora que llegó hasta el lugar de los incidentes fue la perteneciente a la pipa de agua. La información. Pues, muchísimas gracias, Ivonne. También nos quedamos al pendiente con este choque de transporte público. Los lesionados comienzan a llegar ya al Ministerio Público y vimos, pues, esto implicó, por supuesto, complicaciones vehiculares, pero que también fueron varios lesionados. Afortunadamente no pasó a mayores, Ivonne. Así es, y mientras tanto, pues, todavía continúan aquí en estos trámites pertenecientes ya en el interior de la Fiscalía Capitalina. La circulación se reabrió poco después de las siete y media de la mañana, que fue el momento en el que ya los elementos de seguridad ciudadana tomaron patrullas y también ayudaron a las personas que se encontraban en el sitio y todavía en espera de que llegara alguna aseguradora para impartir los pases médicos. Ellos los auxiliaron a que ascendieran a las patrullas para trasladarlas hasta este sitio. Pues, muchísimas gracias por tu reporte. Nos enlazamos más adelante. Gracias por ver el video.